Ignacio, un día súper especial para todos. Estamos a sólo horas de celebrar la Navidad y qué mejor que desearles una feliz Navidad a todos quienes nos están viendo en sus casas, pero también aprovechar de celebrar la Navidad con nuestros animales. Efectivamente, un día lleno de magia. Estamos todos expectantes de la llegada de esta noche buena donde esperamos y les deseamos desde ya una noche plena, donde todos sus sueños se hagan realidad en una noche mágica, como lo es también Buinzó. Y hoy día quisimos con esta familia enorme, Pretoria, el pequeño Benito que ya cumplió nueve meses, miren cómo pasa el tiempo, se nos viene el tiempo encima y su hermana Gemita, está la familia completa acá y trajimos algo que podría simular algo navideño, ahí hay un rollo de... Eso sería así, empecemos a explicar porque sabemos que todos en sus casas en este minuto tienen un pino de Navidad, pero acá nosotros hemos querido recrear también algo parecido, no es un pino, pero es una mezcla entre acasio y sauce navideño y que no tiene bolitas de colores que cuelgan, sino que tiene manzanas que cuelgan, ¿cierto? Efectivamente, es un arreglo navideño aquí preparado con mucho cariño para nuestra familia, porque quisimos que ellas también tuviesen una preparación para lo que será esta noche buena en día de Navidad, así que vamos a mostrarles, esto se las van a comer, obviamente, es un diseño especialmente preparado para todas ellas, les encantan las acasias, ustedes saben que las acasias es el árbol con más representación en la sabana africana, están analizándola, por cierto, las manzanas es una adicional, pero las hojas verdes para ellas son espectaculares. Estamos frente a un animal más alto del mundo, con 6, 7 metros de altura, que está representado hoy día en 18 países de África, 18 países tienen jirafas de alrededor de 9 especies, entre 6 y 9 especies de jirafas distintas, hay 3 países donde han sido reintroducidas después que desaparecieron, hay 6, 7 países donde definitivamente no están, entonces hablamos de estadísticas de un animal que si bien desde el punto de vista de la conservación no está considerado en vías de extinción, sí ha desaparecido en muchas zonas africanas y de ahí la importancia de poder reproducirlas y tener esta familia tan bien representada acá. Eso me motiva a conversar, Ignacio, porque es casi una especie, un des, entre comillas, el ver a jirafas en muchos zoológicos, pero eso no significa, como tú bien decías, que sea un animal que esté fuera de peligro. Ha descendido peligrosamente su población en vida silvestre, lo que nos habla justamente de la importante labor de los zoológicos manteniendo jirafas como, como te gusta decir, y sé que es así, las arcas de novede modernas. Bueno, aquí tenemos una buena evidencia, mira ahí, a ver si la cámara lo enfoca, está tomando agüita nuestro anno de Somalía, uno de nuestras hembras, que es una de las especies más diezmadas, es la especie, yo diría, más importante del parque. Uno podría llegar a pensar que la jirafa, que los leones, que los tigres, son realmente animales emblemáticos de la fauna de distintos continentes, pero es, si no ese, el animal que tenemos, que está en vía de extinción en el mundo. Quedan 200 ejemplares y en Buinzó tenemos 7 ejemplares de lo que hay hoy día al cuidado del ser humano. Perdón, Ignacio, eso mismo te iba a decir porque justamente me sacaste el dato de la boca porque lo revisé la semana pasada, quedan cerca de 200 ejemplares, y ojo, no es un número al azar, 200 animales. Normalmente acá de las jirafas quedan sobre 5.000, entonces estamos hablando de pocos números, pero grandes magnitudes. Acá de los arnos salvajes de Somalía quedan solamente 200 en el mundo, y como tú bien decías, Buinzó tiene varios de ellos. Bueno, y nuestro propósito es parte de un proyecto mundial de conservación del asno de Somalía. Nuestro propósito es mandarlo en breve hasta México, donde estarán formando nuevas familias. No podemos quedarnos con las crías, porque ya entraríamos en un tema con sanguinidad, que ha sido una de las razones por las cuales está desapareciendo en la naturaleza, porque quedaban poquitos ejemplares, empezaron a cruzar entre ellos, y eso empieza a diezmar la fertilidad, la capacidad de reproducción, y está llevando la extinción a un animal realmente emblemático. Bueno, pero las estrellas hoy día, en el día de Navidad, son estas maravillosas ejemplares, con un cuello larguísimo que uno tendría a pensar que tiene una cantidad de vértebras increíbles, cervicales, que son las que soportan nuestro cuello y nuestra cabeza, y estamos frente a siete vértebras, las mismas que tienen todas las especies, con la diferencia que aquí miden 30, 35 centímetros, entonces tenemos 7 por 30, 2 metros solo de cuello en el fondo. Ignacio, me llama la atención, y yo sé que me van a retar, porque me he paseado poco últimamente por las jirafas, y los últimos videos que grabamos de Benito, eran de una cría que tomaba leche, que estaba siempre al lado de su madre, y ahora yo en lo personal me sorprendo, porque lo veo ya comiendo comida sólida, y no tomando leche, ya dejó la leche y ya está destetado, o está en este proceso de empezar a ramonear, y descubrir un poco los alimentos sólidos, todavía alimentándose principalmente de leche materna. Mira, eso, para contestar tu pregunta, bastaría con ver la ubre de Pretoria, y nos damos cuenta que ya a esta altura del partido, nueve meses después de nacido, ya prácticamente no queda leche. En la naturaleza ellos tienen que empezar rápidamente a aprender a ser autosuficientes, para poder alimentarse y crecer. Mira cómo ha crecido en nueve meses. Es el partido con un metro setenta, y hoy día está realmente prácticamente más de dos veces ese tamaño, en muy poco tiempo. Y también es un elemento de juicio, al darnos cuenta que estos animales, para poder sobrevivir a la adversidad, lo que significa vivir rodeado de animales salvajes, es que tienen que tener una capacidad de crecimiento, de acompañar a la madre permanentemente, desde el momento mismo en que ellos nacen. Aquí lo vimos en el momento del parto, como a pocos minutos ya estaba erguido, ya estaba siguiendo a su mamá, y ahora verlo, un adolescente, nos llena de satisfacción, como digo, en un día tan especial como en el día de Navidad, que ellos están disfrutando su corona de Navidad, muy sabrosa, por cierto. Oye Ignacio, aprovecho de preguntarte también, porque las veces que me ha tocado a mí, ir a cortar ramitas para darle a la jirafa, termino con los dedos todos pinchados. ¿Qué pasa con la jirafa al momento de comer esto? Porque veo que no les duele, que no están haciendo muecas de dolor por estas espinas, tiene una lengua muy dura, ¿cómo es que pueden comer todas estas ramas con espinas sin generar muestras de dolor? Bueno, primero darnos cuenta que la lengua que tiene es completamente negra, es un gris oscuro, prácticamente negro, que hace una lengua bastante distinta y extremadamente larga. En forma divertida, algunos científicos dicen que incluso se podría limpiar las orejas con la lengua, porque estamos hablando de una lengua que mide 30, 40 centímetros, extremadamente larga, y además está llena de unas formas como de callosidad, que la hace muy propensa a no dañarse, muy preparada para no dañarse con las espinas de la acacia. Las personas que tienen acacia sabrán que esto está lleno efectivamente de espinas, que le da lo mismo en el fondo, porque tienen esa capacidad de comer pastos muy leñosos, piensa que en la sabana africana, además la oferta de ramas verdes es muy pobre, así que hay que echar mano a todo lo que hay, hay espinos, los espinos también son propios de la sabana, que tienen definitivamente muchas espinas, y bueno, su boca está absolutamente protegida para evitar dañarse. ¿Y las manzanas le gustan las manzanas, o es solamente una decoración y no se la terminan comiendo? ¿Es como un regaloneo efectivamente esto de darle manzana a la jirafa? O sea, le encantan, porque la verdad que hay pocas veces que no creo que me quiera comer especialmente de la mano, no, ven gorda, se asustó más encima. No, para ellos es un manjar, una cosa tan blanda y tan dulce, claro, como una manzana, es algo que les llama mucho la atención y tienen pocas posibilidades de consumirla. En el zoológico les damos bastante, nos gusta que ramoneen todo lo que es poda de árboles, en la época de poda muy especialmente, se lo terminan comiendo ellos y les encanta, pero la fruta no es una opción en su dieta diaria, ellos comen alimento balanceado, tienen un alimento concentrado como el alimento de perro que conocemos, pero es un alimento preparado en Estados Unidos especialmente para jirafas, que tienen elementos como fruta y hojas deshidratadas. Ignacio, así como estamos festejando la Navidad con nuestra familia de jirafas. Casi se nos cae el camarógrafo. Estamos en una zona de protección, ustedes no lo ven, pero acá estamos rodeados de piedra, no estamos jugando con nuestra integridad, piensa que son animales muy grandes, entonces estamos protegidos por rocas donde las jirafas no se van a acercar, pero casi se nos mata el camarógrafo. Habría que hacer nuestra última Navidad con él, la habríamos echado de menos. Oye Ignacio, así como estamos celebrando la Navidad con nuestra familia de jirafas, te invito a entregar un mensaje, a hacer un cierre, a desearle una feliz Navidad a nuestros padrinos, a las personas que nos han acompañado a lo largo de todo este año, viendo nuestros videos, reaccionando a ellos, siendo parte de esta comunidad de amantes de la naturaleza y del propósito de Winsó, que hemos formado. Y mientras tú lo haces, van ustedes a ir revisando también imágenes que van a ir mostrando, como no solamente con la jirafa, sino que con todos los animales del parque, hemos ido celebrando la Navidad. Ignacio. Bueno, efectivamente han sido tres años extremadamente duros. El primer año por la crisis social, dos años en tiempos de pandemia. Es el primer año donde nos hemos dado el lujo de vestir de Navidad al zoológico. Estuvimos durante un mes decorando nuestro parque, parte de nuestro espíritu navideño, de hacerlo lo más lúdico posible, con mucho color. Tenemos una preocupación muy especial por celebrar Navidad. Ha sido el primero en tres años en que hemos estado pensando en volver a una cierta normalidad. Estamos ya ansiosos de que llegue el verano para comenzar nuestras visitas nocturnas. Entonces, todos estos signos, estamos sin mascarilla, lo que resulta increíble. Creo que la humanidad ha pasado por una prueba gigantesca, la que hemos sobrevivido. Muchos otros han quedado en el camino, lamentablemente. Y hoy día es tiempo de agradecer, agradecer esta vuelta a la normalidad, agradecer que estamos con salud, agradecer que hemos podido retomar nuestras actividades normales. Y esta Navidad fue muy especial, junto a la llegada del Niño Jesús, en el fondo proyectar nuestras vidas de forma muy positiva. Sabemos que hay tiempos difíciles que tenemos que afrontar, pero siempre hay una luz de esperanza en este camino. Así que desearles una feliz Navidad, un año nuevo esplendoroso, y estaremos aquí atentos a recibirlos, siempre pensando en hacer un parque cada vez más lindo, para el beneficio y para el gozo de todos ustedes. Me cuelgo un poco de tus palabras, aprovecho también entonces de desear una muy feliz Navidad a todos ustedes. Nosotros desde el área de comunicaciones del parque, créanos que leemos todos los mensajes que llegan, ya sea de forma pública, de forma privada. Tratamos de entregarles la mayor cantidad de contenido que ustedes nos piden. Nos encanta haber generado, como les decíamos antes, esta comunidad de amantes de la labor del parque, de amantes de los animales, de gente que se preocupa realmente por la conservación de la naturaleza y por dejar el mundo mejor como es la labor del zoológico. Así que muy feliz Navidad a todos ustedes que nos han acompañado desde incluso antes de la pandemia hasta ahora. Así que muchísimas gracias, muy feliz Navidad, que estén muy, pero muy bien, y les deseamos lo mejor para esta noche y para todo el próximo año que viene. Dicen que nadie ama lo que no conoce y nuestro propósito, post pandemia muy especialmente, ha sido mostrarles lo que muchas veces uno no conoce y así generar entusiasmo por protegerlo. Ha sido nuestra misión, esperamos de alguna manera haberla cumplido. Sabemos que han habido varios millones de reproducciones, millones de reproducciones de los videos que partimos muy tímidamente haciendo en marzo del 2020 cuando estábamos en una situación bien compleja. Los padrinos fueron nuestro soporte, nuestros compañeros de ruta en los momentos más complejos. Esa comunidad se está rearmando. Tenemos hoy día una tribu increíble con personas que nos siguen acompañando a través del padrinamiento. Así que para ellos muy especialmente un gran abrazo. Feliz Navidad, que estén muy bien. Chau, chau.